¡Saitl! ¡Oh! ¡Oye, no manches, hay un zombi perro! ¡Corre en cuatro patas y salta! ¡Ah, si es esto! ¡Maldita sea! ¡No tengo arma! ¡Vamos! ¡Saltando, salta, salta! A ver, hay que unirnos en equipo Information Map Ahí estamos todos en el mapa, miren, ya vi al King ¿Cómo le hago para hacer el grupo? No, eso lo hago, bueno, ya le hicimos ¡Hazlo, hazlo! Jugadores Mariquilla Ya vi, ya me uno al King Ya me uní, ya estoy contigo perro Tirchota, acá estás Estás a mi izquierda Hola, fue un zombi ¡Ah, maldita! ¡Oye, fue un zombi! ¡Oh! 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 ¡Desgraciado! Se violó Ese gritito ¡Oh! Puede que fue violado Parro, desgraciado ¿Nuestra espaga más rápido que nosotros, bastardos? ¡Ah, sí! ¡Ah! Son más pros Mira, ya hay una fogata, pero no se puede recoger Eso van más lajeadas estos malditos bastardos, mira A lo mejor porque hay más gente Apártela, apártela Aquí hay una fogata pero no me la puedo Llevar Ahí está, ahí Un poquito Otra fogata ¿Ustedes no tienen la ropa que tengo yo esta? No 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 Eh, ¿quién dispara? Eh ¿Dispararon ustedes? No No Antes no grites, perra Vamos a ir a disparate ¿Qué debes estar arriba de la montaña? Un chango de foguitas, eh Sí Sí, conviene agarrar esto, eh, porque Vamos a ir a disparate ¿Quién anda por ahí? ¿Alguien anda hablando y se escucha muy fuerte? Está bien Eh, este perra está bien Desgraciado Conviene estar aquí, farmeando un poco de experiencia Uh, hay alguien ahí, ¿no? ¿Es un zombi? Es una persona Es alguien Quizá que está buscando agua, creo Mira, aquí pasa una fogata, el perro Hay ropa aquí adentro Me la voy a robar Hay un remo para que Me agarren Encuentré una caña de pescar, creo Ah, una caña, yo soy bueno pescando Ah, bien todos ¿Lo matamos? Lo matamos Creo que no hay de daño, eh A ver, ven Te pego, ah, es que no te puedo pegar ¿Qué tal si Te doy un golpecito? No, es que Siempre que andas en la cabeza No sé cuánto te puedo bajar Uy ¿Te di o no? ¿Ya ves? No, no hay daño, ¿ya ves? Te dije A lo mejor porque somos grupo Puede ser El Jota se me separa Creo que está buscando agua, no sé ¿Qué es eso que traen las manos? Como que pareciera que está buscando agua con unos palitos Mágicos A ver Sí, era así Hola Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Te ha pasado a qué? Creo que sí No hay daño, no hay daño, pircha Relántame, eh No hay daño No hay daño ¿Quieres ir al barco? A ver, vamos Si no hay ahorita comentario en una ciudad Pero en la ciudad es donde va a estar toda la gente ¿Cuál está? Eso es un zombie Deja de matar al zombie No hay daño Me da lag Están bien lageadísimos los zombies A lagazos cuando encuentras a un zombie Pero gacho, eh Ah, mira Aquí hay reserva de agua en el pozo Ah, ya ves, ahí se puede llenar, creo Ahí En la cantimplora, sí Munición de la buena Ajá, ¿y esto qué es? Uh, un arco Ahí Pantalones, aquí hay otros pantalones, perro, ven, pircha ¿Qué tienes? Mira, aquí alguien estaba sembrando, creo Me atrevo esto, son 3x4, 12 ¡Ojo! Van a dar lo mismo Van a dar lo mismo, 12 Encontré ya una mochilita Desgraciado, porca Hay un montón de pantalones aquí, déjalo, los voy a recoger para convertirlos en Tela de una vez que nos va a hacer falta ¿Planter? ¿Qué es planter? ¿Planter? Creo que es una maceta Yo creo Ah, ya tengo la... Ah... Saitl Oye, no manches, hay un zombie perro Hay un perro Corre, en cuatro patas y salta ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué maldita sea! ¡Qué maldita sea! ¡Qué maldita sea! ¡Qué maldita sea! ¡Va a matar este perro zombie, eh! ¡Ah! 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 Aparte con el lag, es que ese lag no conviene a este server si da lag cuando te ataca el zombie, no maa. No. Estoy ahí, mendigo lag. Zombie está transportándose. Ah, HTP. A ver, le voy a hacer al King porque la Peach es medio tonto. No me ha HTP, ahí está. Perra de chocolate. Espérate. ¿Dónde quedaron mis cosas? ¿Sabes que ahí está afuera el zombie marica, no supongo? En el granero adentro. Supongo lo que encuentre porque... Alguien vieron. Oh, el Red Parca. Oh, el Red Parca es muy bueno. A ver, voy a matar de uno por uno los zombies. Voy a recuperar mis cociñas. Ya se fueron todos los zombies. Ah, qué mierda. Barmer top. Ah, sí está feo. Shhh. Acá hay un tanque de oxígeno por sí. Ahí están. Un cachito de espacio. El rock. Yo traigo mochila. Yo he necesitado el tanque, ¿dónde está? ¿Ahí? Atrás, eh. Hombre, ahí voy. Ah, no me gusta la lluvia. Parece que es nieve. Una ballista. Yo traigo un chingo de flechas que me he encontrado. Yo tengo un arco ya. Ya tengo un arco. A ver este zombie. Me late el arco, eh. Me late un buen el arco porque... ¿Cómo no hace ruido? ¿Cómo no? Tengo un remo. Mátalo, percha, mátalo. ¿Cómo le damos a estos? Mátalo. ¿Lo mataste? No. Es una mierda que... Voy a nacer de la gel. Tengo un remo que yo creo que le conviene destruirlo. Alguien... ¿Alguien lo quiere o lo destruyo? Ah, destruyelo. Sale. Se murió por un zombie. Ya vimos por qué todos se mueren por un zombie. Por el lag. Es que me digo lag de mierda. Tengo jugo. Tengo jugo. Son ellas. Espaneó el masco hasta aquí. Hay otra flecha. Espaneó bien rápido todo, ¿no, mát? Voy a ir a pescar unos cuantos peces a ver si os puedo. Ah, mira. Espaneó una playera. A ver cuánto me das la playera si me la pongo. Está chido lo del arco. ¿Qué pasa? Agarró la flechita. Ah, nomás. Hasta refar la playera. Mecho mejor el parca. Sí, está bien perrón eso. Tengo que salir de brazos. Pero no sé si conviene más el arco o la ballesta. Sí, es que sí conviene hacer eso, yo creo, ¿eh? Al final. A lo mejor ahí no se pueden romper las paredes, perro. A ver. Déjame intentar... ¿Esta madre se va a romper? La lámpara. Me hacía falta la lámpara. Ah, cuchillo. Cuchillo. ¿El rastrillo sirve para sembrar o algo King o no? No sé. Yo los he puesto así normal y... No sirve para nada, ¿verdad? Para craftear. 4, 3, 2, 1. Sí, lo voy a destruir. Voy a equipar el cuchillito. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué están viendo? Si se rompe esta mierda. Está en 0%, yo no sé, me... Chuta. ¿En 0% o qué? El... Se pone el... El... Ah, ya. Sierro. Ah no, macho, si se le, los árboles vienen de volada con la sierra. Qué mierda ¿eh? Eso ya está en 0% y lo sigo usando. Huh. El arco está a punto de romperse, ¿en serio? ¿Cómo? ¿Dónde dice? Ah, 8% A ver, vamos a ver si es cierto Ah, yo tengo que Yo tenía uno, salía 0% y lo seguía usando ¿No se está roto o ya se te rompió? Ah No, me lo quité y lo tenía en el inventario Me lo puse otra vez y seguía pegando Entonces a lo mejor así está puesto, ¿no? Yo tengo que ponerme la lámpara La lámpara, por ejemplo, la lámpara dice que le quedan 42% Está bien, cosa Estoy a cierre Ah, sí, ya respawndearon Respawndeó ropa ahí Chango tarado ¿Me agarras por venir el parro? Acá estaba Ah, ya no está en la sierra ¿Por acá? Ah, aquí, aquí, aquí Acá hay otra ¿Cuánto espacio ocupa? Ah, sí la pude agarrar De 6 Sí la pude agarrar Ah, no, no Gracias White shirt Me falta una mochila ¿Vas a ir de ahí? No Paddle Ah, es un remo Si me subo aquí, ¿me alcanzarán a los zombies a pegar? Estoy bien alto Quiero matar zombies para subir de nivel Voy a ir a pescar Ya que no hay zombies, voy a ir a pescar para subir un poco de nivel Habilidades Hasta tengo dos puntos de experiencia No mal Ah, la caña de pescar no tiene porcentaje A lo mejor esa no se rompe Me da algo de lag Vamos a pescar unos cuantos pecesillos Gracias, gracias, Ángel Ah, no pican Tardan los peces en picar aquí, ¿eh? Nos lo puedo hacer ver Lado, lado Ah, ahí está Ya agarré un pez ¡Oh! ¡Pescadote! Se me dieron un logro, creo ¡Cómoa! ¿Ahorita flecha, dónde quedó? Ah, desgraciada Vamos Tardan un buen, mendigos, peces Ahí está, aquí agarré Pescadito Dorado Acupa toda la bolsa Acupa un buen pescado Ya la acepté Eso se supone Estoy sin moverme Ni la cámara voy a mover Ay, me voy a recargarlo Dieron un golpe Estos mendigos Son, bicho papija Con dos flechazos en la chompa Se mueren Se me olvidó recargar el Mendy Huarco No, no te manda No Ahí te dice Haciendo TP en cuántos segundos No sé qué chingados Pues no me salió nada Si quieres, mándamelo a mí Pero es que yo no vi A mí no me salió nada tampoco Hola O más de repente me hizo TP Ah, no puedo cargar esto Bueno, gracias Adiós ¿Y ese qué? Se acerca y me dice Hola Y le disparó una flecha en la cabeza Díctame el nombre Desgraciado, perro Machado Ah, la rock Rock E At R Mayúscula Sif A O y C Minúscula E A T Mayúscula Punto T T T T Minúscula Todo Ni va a poder escribirlo bien A ver Ya no me estoy moviendo Estoy leyendo el chat A ver para cuando me la mande Oh, está bien difícil El TP Acept Ahí está TP Acept Ahí está Me quedo quieto Quédate quieto Tú también Pichi Ahí estás Ahí está Ahí está ¿Estás conmigo o no? ¿Me digo mierda? ¿Estamos bajo ataque o algo? No, quién sabe, a lo mejor porque estaba cerca del fuego Pinball, es una mierda la de pinball Mira que hay más ropa Ah, sweet top, a ver esta ropa Esta mochila está mejor que la de aquí Esta ropa de aquí Ah, yo necesito una mochila, perros malditos Déjame esta mochila ya para mí Bendigos, yo no tengo Deja tirar unas flechas aquí Para poder agarrarla Tiene una flecha Aquí hay un perro zombie Mátalo, bro, ten cuidado Voy a quedar con el tanque de oxígeno Para, por si se necesita para bucear Esa no es un zombie, es un tipo Hola, 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 ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Oh! ¡Desquiciado, maldito! ¡No, macho! ¡Lo masacraste! Era un ninja Pobrecito Bueno, ya vimos que sí hay daño a los demás Sí ¡Masacrado! ¿Qué dejó la mochila? Está aquí ¿Reapareció? ¿Reapareció? ¡No! ¡Es otra! ¡Es otra! Creo que está mejor que la tuya, creo La que yo tengo, ¿qué es? ¡Ah, es la misma que yo tengo! ¡Es la misma! ¡Salve, salve! ¡Mátalo, perro, mátalo! ¡Ah, mendíaz! ¡Oh! ¡No me pone en medio! ¡Ah! 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 Ah, bien poquitito, que cubren esas mierdas Sí, te conviene más hacer los grandes Perro, el perro Hijo de... uff Bajo un buen ese mendigo ¿Te lo mataste? Ya Acá hay otro arco, mira, no sé si alguien lo quiere Acá hay alguien ahí Ahí, en esa casita ¿Qué hay en esa casita? Creo que es el mismo perro que mató al king Ahí adentro, ahí adentro ¿Qué? Entrando a la izquierda, entrando a la izquierda ¿Se lo repara o qué? Ah, se ha caído, se ha caído, se ha caído Se ha caído Habla inglés aparte, él está hablando en español Toma Humillado Pobrecito, deja de matarlo No ¿Para qué se esconde? Vale, pues Vámonos Ya salió todo, ¿no? ¿Qué? Apaga la luz, no te ven, nada No, no se ve nada Yo la apague para venir por este perro Ándanos Pasemos la casa No sé dónde quieren ir No sé dónde quieren ir No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Pues También los mato Mira, mira que lo voy a destrozar No he visto mucha diferencia A lo mejor A lo mejor cargan más rápido Ahí se van, eh, es casi lo mismo Vino que está matando a cada rato con una, sí, ya vi Ya se pueden hacer flechas de... Eh, madera Pero me refiero a las que hacemos nosotros, por ejemplo Las birch Ah, ya Toma Oh, ¿quién trae...? Yo No sé, por aquí hay alguien conmigo, que a ver si no me ataca el perro Hay uno conmigo, eh, deja ver si no me ataca el mendigo No, no Mira, aquí está, aquí está Cuidado, eh, trae el arco, de hecho, maldito Yo quería agarrar el arco para destruirlo Ahí trae una asada, la de esa para el maíz No, trae arco, yo trae un arco ¿Ya? Sí Veo que no te voy a violar Jajaja, hijo desgraciado A mí ese es la bandera de ahí arriba Jajaja Me lo persigue un zombie Busquen el pico, porque es el pico, o el pico es la salvación A ver, maricas, me voy a quedar AFK donde me podré quedar para que no me apañen Voy a ir por mi cena Este... Pues no te podemos ver Déjame, no, también no conviene un lugar en alto, ¿o no? Ah, mira, este tiene segundo piso Hola Hola, lo oímos Hola Hola Mira, voy a quedar aquí escondido, King, ve, volteé a verme Hola, escondete Aquí me quedo Escondido atrás del... Que traspasa Hola Sí, ya Ese que anda ahí hablando, creo que lo está hablando usted, estarás por si quieren saludarlo Ahorita vengo, voy por mi cena ¿Vamos alzarla? Hola, bebés Con alt, izquierda Hola, bebés Hola, bebés Se lo juro, no nos vamos a matar Queremos coser... o sea, un hacha, un hacha o una motosierra Por favor Hola En la casa hay más gente No No Oye Me partí un hueso ¿Quieres abrir la casa? Por favor No nos vamos a matar, se lo juro Hola, bro No, no, no No me dispares No me dispares No, no, no Escondo el arma Escondo el arma Soy chill Hola Hola Hola, guapo Hola, hola Hola, bebé Muy guapos Bro Tú me podías regalar esa motosierra ¿Quién pa' culiar? Eh, no No, no El guiar No, pero... Es para hacer nuestra casita Mira, si me lo... Se lo cambio por un pico Es un préstamo Es que acabamos de... Acabamos de entrar al server prácticamente Acabamos de iniciar Sí, también nosotros Pero... Necesitamos un pico Estamos buscando un pico Si tienen un pico se los cambio ¿Un pico? Creo que... Un pico Pico de minería Sí, sí, sí Yo sé cuál es Yo sé cuál es ¡Ay, mira! Acá hay un mal escondido ¿Hola? Te veo en el rack ¿Por qué? ¿Por qué hay un mal escondido? ¿Y por qué... Me dio ganas de pecar? Por favor, Susena Venga, Salardo Pues es... Es solo eso Solo necesitamos... La manera de conseguir materiales Y ya ¿A poco se me ve la motosierra? Se acabe usted Lo que ha hecho No, tiré mi... Mi playera Y están robando cosas Acabamos de iniciar Acabamos de iniciar Ya ni modo Estoy ahí, está listo Se acerra Se acerra ¿La tierra es la necesita? No, tengo la mosasierra No se si le esta pegando este maldito el rock No se Es que esta sacando sangre pero de la derecha Ah si lo mato Ehh Mata ese granjero Mata ese granjero ¡Gracias!